¿Dami? ¡Oh, no! ¡Dami! ¿Qué haces aquí? Espero el partido. Llegué hace dos horas. ¿Pero por qué estás sentado en la escalera? Porque si hay un gol, puedo correr hasta el borde de la cancha y celebrarlo. ¡Estás loco! Imagínate lo que pasaría si todo el mundo hiciera eso. ¡Oh, sería precioso! ¡No! Las escaleras deben estar siempre despejadas por tu seguridad y las de los demás. No lo había pensado. ¿Ah? Y tampoco puedes dejar la comida en la escalera. Alguien la puede pisar y tropezarse. ¿En serio? Tampoco provocar zancadillas, ni dejar bolsos, ni cáscaras de plátano, ni tampoco... ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¿Viste, Dami? De aquí el partido se ve mucho mejor y nadie corre riesgo alguno. ¿Es verdad?